Todo, ¿no? Entonces, bueno, vean que perfecto quedó el nudo, ahora ya no hay nudo, ahora ya hay pelo liso, pelo bonito y todo eso. Ese es el terminado que queremos en todo nuestro afgano, ¿bien? Y vemos que la pérdida de pelo no es como tanta. En exceso. A comparación de que si hubiéramos, no sé, arrancado el nudo, cortado. Eso es el único pelo que se está tirando. No es ni el 5% de todo lo que era ese nudo. Bien, y de hecho ya ese tipo de pelo ya se considera como el pelo muerto que ya, pues... Es el cantante de los nudos que se enrede. El pelo viejo que se tiene que renovar. Entonces así quedó. Y eso es una buena técnica de desanudado. Adiós, este, los cortanudos o todas esas técnicas, pues obviamente es pura pérdida de tiempo para nosotros, chicos. Entonces, bueno, aquí va un regalito más. También cabe aclarar que esta técnica no la inventamos, ni es nuestra, ni nada de eso. La hemos aprendido también de otras personas. Hay quienes nos han enseñado a nosotros. Y bueno, también nos gusta compartir este tipo de enseñanzas con ustedes. Ya que, pues bueno, como pueden ver, es de mucha ayuda para todos. Bien, esperamos que les haya gustado, que les sea muy funcional y ya saben, cualquier comentario, duda o sugerencia incluso, también es bien aceptada. ¿Algo más que quieras decir, Mariana? Pues nada, solo recordar que no hay que juntar esta técnica con algún líquido para evitar algún problema, un inconveniente o algo así. Igual cualquier duda o si quieren profundizar más.